Siendo un niño no dejaba de soñar Y era bueno no vivir la realidad Y aunque el tiempo fue quedando atrás Sé que cuidas de mis sueños Hoy el mundo ya no lo contemplo igual Tus palabras flotan en algún lugar Y no es fácil dejar de creer Cuando todo es tan distinto Cansado estoy de caminar Quiero volver a nuestro hogar Perdóname si no entendí Si no escuché o no aprendí Madre Aventuras Solo quise alguna vez Y hoy los golpes Duelen mucho más que ayer Si pudiera hoy volver atrás Cuando todo es tan distinto Cansado estoy de caminar Cansado estoy de caminar Quiero volver a nuestro hogar Perdóname si no entendí Si no escuché o no aprendí Madre Tanto que busqué Tanto me extrañé En este camino iré En este camino iré Del fantasma de la gloria Cansado estoy de caminar Quiero volver a nuestro hogar Perdóname si no entendí Si no escuché o no aprendí Madre No, 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 no No, no Yeah, no, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!